hola eco shoppers bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un arreglo que es muy solicitado en la tienda es una cosa que soléis pedir mucho que os interesa mucho aprender a hacer porque porque a todos nos gustan las flores frescas pero no os gusta tener que cambiar el agua ni que se nos pudran entonces una cosa que que eso que es muy muy recurrente lo que os encanta es mezclar flor fresca con flor seca y que la flor fresca que tenemos se que bien vale quiero flor que se que bien vale que me dure bueno entonces eso es lo habitual que me solís decir en la tienda entonces hoy os traigo un arreglo en una en una lechera como ésta sin entrar más rústico que tenemos aquí en la tienda ya sabéis que el arreglo que vamos a ver hoy si os gusta lo podéis comprar directamente y os lo enviamos en unos tres días o así vale lo podéis comprar por aquí os ponéis en contacto conmigo si todavía no funciona el link de la tienda entonces vamos a usar la flor de temporada ya sabéis que durante todo este mes hemos tenido de ramo de la semana mimosa que es la flor de temporada que también podéis pedir el ramo de la semana ya lo sabéis por por aquí por las redes o por la tienda entonces vamos a mezclar esta mimosa que seca bien con estátice que tenemos estátice de colores que también seca bien que es fresca y flor preservada como pueda ser la aquilea en color amarillo espigas de varios tipos tenemos en tono rosa y el tono natural lavanda preservada para que así huela que la mimosa también huele pero la lavanda vale ese aroma vale tan que tan que nos encanta que todos conocemos y tachan tachan lavanda que también huele está menos que es en color rosa que es como una novedad no se la veis bien desde ahí y luego tengo las espigas de color normal y los claveles que yo he secado y los claveles si los ponéis boca abajo también se pueden secar y os quedan así bueno todo es en gamas vale cromática que lo que hacemos es un una una gama de opuestos que se llama vale una análoga porque estamos usando por un lado el amarillo y por otro lado rosas vale rosas de los rosas nos vamos a los lilas y son dos colores muy opuestos el amarillo por un lado y el rosa por el otro pero que combinado nos da esa alegría y esa frescura que tanto ya necesitamos en nuestras casas vale que estamos sobre todo necesitamos vida y alegría con esto de del cob y bueno ya me dejo de enrollar y vamos a explicar cómo hacerlo en un jarrón o en un recipiente que tengamos en casa en este caso es una lechera bien podemos hacerlo directamente como podéis ver en otros vídeos que he hecho directamente en el jarrón como podemos hacer un ramo de mano y del ramo de mano vale lo colocamos en la lechera a mí me gusta más siempre hacer el ramo de mano una vez tengo hecho más o menos el ramo de mano lo colocó en mi lechera veo si me gusta más como queda atadito o suelto y una vez los sueltos y veo que me gusta más suelto lo acabamos de retocar vale entonces vamos a empezar para eso necesitaremos tijeras y podadora en este caso podadora sí o sí por qué porque el tallo de la mimosa es un tallo grueso vale es un tallo leñoso me voy y vuelvo preparar y limpiar nuestra flor y como tenemos tallos de diferentes larguras en este caso por ejemplo la vamos a mezclar la seca con la fresca la lavanda está preservada que tiene un tallo muy cortito como vamos a hacer más largo este tallo pues bien vamos a hacer una cosita o bien lo ponemos en la profundidad baja del ramo que nos quede más metidito vale porque el tallo no nos hace sí o bien lo que queremos que la flor se vea como el resto vale ya que es no tiene sentido poner flores que no se van a ver obviamente cogemos como ya os he explicado alguna vez con la flor seca y lo que hacemos es que cogemos o palitos de bambú o en su defecto estos palitos de pichitos que tenemos como de madera vuelvo tengo todo el material aquí abajo y vale con el tape lo que hacemos cogemos un pomito y hacemos la extensión vale lo alargamos así lo enganchamos en este caso como voy a usar flores en el resto del ramo que tienen tallos verdes pues uso el tape verde si fuera en gama de ocres y blancos en lugar del tape verde usaría el tape blanco que me disimularía mucho más vale ya tengo un pomito porque lo preparamos ahora el material antes de hacer el ramo porque muchas veces yo me pongo me dispongo a hacer el ramos sin prepararlo pero luego en este caso si lo vamos a hacer en la mano y luego lo colocamos en el jarrón no tienes que soltar el ramo sin tenerlo atado y entonces es un follón es mejor tenemos todo el material preparado sobre todo cuando vamos a hacer un ramo de manos si lo vais haciendo en el jarrón pues bueno como ya está aquí apoyado el recipiente pues tampoco pasa nada vale voy a hacer como tres pomitos el jarrón es un jarrón mediano tampoco es demasiado grande entonces voy a hacer como tres pomitos que se me da excursión vale cuando cogemos las flores secas y de tallo fino sobre todo las espiguitas las espiguitas rosas ahora veréis que son como muy finas y siempre es como que se nos se nos enganchan por todos lados se nos a maniobrar es muy complicado que se nos enganchan a las otras flores y es como un poco emborroso el truquito está luego para hacer el ramo es ponerlo boca abajo vale haces así vale ya lo tienes vale para hacer el ramo y luego puedes ponerlas de alrededor un poquito más bajas vale que serán a diferentes profundidades ahora ataremos estas que empiezo a trabajar y me disperso de una manera escandalosa volvemos a enteipar vale como el anterior sobre todo cuando enteipemos vale ya sabéis que esto lleva cola entonces para que se active la cola y realmente se pegue hay que estirar estirar pero lo suficientemente como para que se active vale la cola del tape y se enganche en la flor pero que no se nos rompa también porque a la que te pasa es un poco que te aclaro se rompe tampoco pasa nada bueno las espiguitas en este caso no hace falta vale alargarlas porque ya tienen largura suficiente y la lavanda rosa también también tiene las ordenamos por colores mejor es importante que a la hora de trabajar siempre tengamos el material delante nuestro vale todo bien visto porque si no la que te pones a hacer lo que concentras en el ramo y lo que pasa es que muchas veces si no lo tienes delante y no lo ves no lo pones te acabas olvidando y una vez está hecho vale siempre es más complicado añadirle después a mi me gusta ordenarlo por colores así también la pilea que viene ramificada pues lo que debe hacer es separar los pomitos a mí lo que me gusta es como os comentaba es que se me ha ido ahora el santo al cielo pues ahora no se que estaba diciendo madre mía vale ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta me podéis escribir en comentarios también en instagram pronto haré algún directo en twitch que no me he estrenado también y me podéis escribir por whatsapp o por correo electrónico y yo os ayudo en todas las consultas en todo lo que pueda y y y y y y